Y ahí estamos de regreso de esa cosecha de mujeres. Pero ahora tenemos a otro artista invitado y él es el fraile de los teclados, que viene con todo y su equipo. Fuerte el aplauso para recibirlos, por favor. Eso es, ¿están bien? ¡Guau! ¿Cómo estás, fraile? Muy bien, muy alegre por este aniversario. Bien, 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 aquí estamos nuevamente. Eso es bien importante, pero ya veo que traes acá. Lo trajimos todo el elenco. Todo el equipo, el día de hoy, me da muchísimo gusto recibirles a todos. Pero presícitanos. Sí, mira, tenemos aquí a Cristal, que es la modelo oficial del perro. Ya es famosísima. Ya todos la conozco. Súper famosa, ¿verdad? Bien famosa. Tenemos a Lili. Que también está con nosotros. Que también está con nosotros. Y acá. Y a Flip. ¿Qué tal? ¿Bien? El bailarín del Pozol. Pero cuidado con las bailarinas, ¿eh? Porque abusadas. Abusadas porque le quitan el reinos a bailar. Hoy le quitamos de pila. Si no, no va a dejar bailar. Porque hasta a mí me va a opacar, si no. Oye, platícanos de aquellos meses que has estado en el programa. ¿Cómo te ha servido? Mira, yo estoy muy agradecido con Impacto Musical. Qué bueno que hoy estamos celebrando este aniversario. Impacto Musical es un programa que a mí me abrió las puertas en Tabasco y mucho más allá. Se dio a conocer el tema y mucha gente siempre nos hace el comentario de que nos ha visto en Impacto y en Impacto y en Impacto. Y pues qué bueno. Yo estoy muy agradecido y felicidades, felicidades a ti. Y felicidades a todos los que están en producción, a Ardura, a Salvador Nehmer. Claro, al licenciado Salvador Bravo Nehmer que nos ha dado siempre la oportunidad. Y pues a todos los que están en TVT, felicidades. Es un programa realmente muy bonito, lo ve mucha gente. Bueno, al menos esos son los comentarios que me hacen a mí y que hoy que te vi en TVT, que te vimos en televisión y qué bueno, qué bueno que lo ve. Muchas gracias, gracias por acompañarnos. Y ahora sí vamos a ver su participación musical, ¿qué nos van a interpretar? Vamos a interpretar Bátele el Pozol. Bátele el Pozol con el fraile de los teclados. Fuerte el aplauso, por favor. Saludos. ¡Susupato Musical!